Honorables miembros del presidio, dignísimos rectores y vicerectores de las universidades hermanas, respetados decanos, directores de carrera y directores intermedios, estimados colegas, docentes, apreciados representantes estudiantiles a quienes me toca felicitar y agradecer expresamente por su presencia rebelde, revolucionaria, en este encuentro tan trascendental, de importancia como sujetos protagónicos de cambio, porque ante la intromisión política partidaria y la desesperación por seguir ostentando espacios de poder de algunos pseudo-representantes de su estamento, se impuso de manera valiente y contestataria la validación de la Academia. En nombre de la Universidad Autónoma de Tumar Fías, les doy la bienvenida a todas las delegaciones participantes en esta histórica ciudad, hoy marco de nuestro 13 Congreso Nacional de Universidades, que una vez más abre sus brazos para recibir a la comunidad universitaria en sus instancias de co-gobierno. Van a ser ya más de cuatro años que el sistema universitario ha estado en un completo abandono. Después de esto, docentes, autoridades y estudiantes hemos tomado la firme decisión de devolverle la institucionalidad al sistema universitario, reinstalando el XIII Congreso de Universidades. Queridos colegas docentes, autoridades, estudiantes, hoy la historia y la sociedad boliviana está demandando el mayor de nuestros esfuerzos, porque tenemos que refundar la universidad boliviana. No podemos concebir el bienestar de las futuras generaciones, no podemos concebir el desarrollo del país sin las universidades, como un pilar fundamental de la democracia boliviana. Es así que hoy comienza el cambio, es aquí, es ahora, y hoy debemos demostrarle al país que las universidades vamos a marcar el norte por el cual tiene que caminar Bolivia.